Cuando te conocí y me enamoré de ti El tiempo ha pasado y tus recuerdos sirven de mí Solo pienso en ti y tu mirada no puedo olvidar Desde aquel día te dejo de pensar Amor, 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 solo pienso en ti Desde aquel día te dejo de pensar Amor, 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 ocupas un lugar En mi corazón por siempre vivirás El gigante de la sierra Grupo Chalo Cuando te conocí y me enamoré de ti El tiempo ha pasado y tus recuerdos sirven de mí Solo pienso en ti y tu mirada no puedo olvidar Desde aquel día te dejo de pensar Amor, 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 solo pienso en ti Desde aquel día te dejo de pensar Amor, 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 ocupas un lugar En mi corazón por siempre vivirás Desde aquel día te dejo de pensar